Buenas tardes, soy Ricardo Miranda, Ingeniero Agrónomo de Agricultores Federados Argentinos y desarrollo mi actividad profesional acá en toda la región, en la zona de Firmat y hacia el oeste de la Ruta 93, Los Quirquinchos, Barabú, Godequen. Bueno, muchas gracias por venir Ricardo. Gracias a ustedes. Y en un momento donde, bueno, nosotros ya conocemos en el correo las columnas del Ingeniero Miranda, tenemos esta posibilidad de tenerlo en vivo en esta ocasión y consultarle por este mes que arrancó, ¿no? El septiembre arrancó de manera favorable, ¿no? En cuanto a los cultivos y a lo que se viene para la campaña gruesa. Sí, correcto Elías. Por suerte, este año es completamente distinto al año, a la campaña anterior. Hemos tenido algunas lluvias en meses que habitualmente no llueve, como son julio y agosto. Y bueno, y particularmente septiembre, si bien los datos que arrojan los pluviómetros no son los más abundantes para nuestra región comparado con otras, ayuda al crecimiento y el desarrollo de todos los cultivos de invierno, inclusive también de todo lo que sea potreros y verdeos para la actividad ganadera. ¿Qué se ha visto a primera, digamos, a primera vista en cuanto a la situación del trigo con respecto a la del año pasado? Hubo, el año pasado, recuerdo que hubo también algunas, hubo algunos insectos, hubo otras enfermedades. ¿Cómo está este año específicamente? Sí, la principal diferencia es que el año pasado la campaña se caracterizó por atravesar una condición de estrés hídrico muy fuerte. No se produjeron lluvias prácticamente desde los primeros días de mayo hasta, casualmente, el 2 de septiembre. Y a su vez, eso fue acompañado de heladas muy intensas que provocaron un fenómeno poco usual en trigo que es que se hele en pasto. O sea, hubo pérdida de plantas por efecto de las heladas. Este año venimos con una situación completamente distinta. Entonces, los lotes están presentando un buen desarrollo, un buen crecimiento. Tenemos, a pesar del frío, que se hizo anotar con algún amarillamiento leve que se veía y que era consulta de los productores. El trigo en la etapa de macollaje, como es la que está atravesando y está finalizando, necesita ese frío para que haga, justamente, macollos por metro cuadrado, que es uno de los componentes de rendimiento. Acompañado con estas lluvias, hace que el estado en general sea bueno a muy bueno y que los pronósticos a futuro sean optimistas. ¿Hay algún número de rendimiento que ya se pueda...? Bueno, mejor que el año pasado seguro, pero ¿qué número se puede hablar? No, mejor que el año pasado seguro, porque el año pasado tuvimos lotes realmente con rindes en algunos lugares. De la región que abarcamos, que rondaron entre los 15 y 20 quintales, que realmente fueron muy bajos, este año apostamos a tener un rendimiento similar a la campaña 19, en definitiva. Obviamente que para llegar a esos valores, que fueron alrededor de los 4.000 kilos, 4.500 kilos por hectárea, faltan las lluvias que se produzcan en el periodo crítico, que es cuando se produce la espigazón. Bueno, ¿cómo estamos con respecto a la lluvia? Seguramente tendrás informes que van a futuro, que son los trimestrales. ¿Qué visión hay con respecto a lo que pueda llegar a pasar con el clima? Sí, con respecto a los pronósticos trimestrales, a ver, son bastante, digamos, neutrales, o por ahí tampoco los pronosticadores últimamente se están arriesgando mucho, porque hay mucha variabilidad, hay mucha variación. Lo que dicen en general es que va a ser un año neutro, con alguna probabilidad de que haya momentos de estrés para los cultivos de verano. Nosotros ya venimos atravesando tres campañas donde el régimen pluviométrico está por debajo del promedio anual normal de la zona. ¿Qué significa esto? Nuestro promedio anual estaba siempre alrededor de los 900 milímetros. Estas últimas tres campañas estamos en el orden de los 700, 750 milímetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no tenemos las lluvias, las napas han descendido, entonces el cultivo va a ser más dependiente de las precipitaciones que se produzcan. Tanto para lo que está en marcha, como es el trigo, como para lo que va a venir, que es el maíz y la soja. Con respecto, por ejemplo, a lo que es la futura siembra de maíz, ¿qué observamos? Que en el perfil había humedad en profundidad y nos estaban faltando esos milímetros en la capa superficial para poder realizar la siembra. Bueno, estos pocos milímetros que cayeron ayudan un poco a ir recomponiendo ese perfil, pero obviamente que necesitamos una lluvia un poquito más abundante, como se dio en otras localidades, para ya iniciar una siembra de uno de los cultivos más importantes que tenemos con seguridad y en buenas condiciones. Hablando del maíz, ¿en qué fecha se estaría lanzando la siembra? Como para tener una idea. ¿Y qué intención de siembra hay con respecto a años anteriores en esta campaña? Sí. Con respecto al inicio de la fecha de siembra, yo estimo que en algunos lugares acá de la región, en donde hubo a lo mejor un registro un poquito mayor a lo que sucedió en la localidad de Firmá, o en los Quirquinchos, o en Gode, que las lluvias estuvieron en los 5, 6, 7 milímetros, en esos lugares donde hubo 10, 15 milímetros, cuando se normaliza el clima, se va a iniciar la siembra. Ya, digamos. Sí, ya se inicia la siembra. Hay productores que por escala y también por una costumbre son de iniciar la siembra del maíz temprano, entre los primeros 10 días de septiembre. Con respecto a la intención de siembra, notamos un incremento, este año más que el año pasado. El productor ve al cultivo de maíz como una opción rentable, ve al cultivo de maíz como un cultivo que le permite manejar más fácil el tema de las malezas difíciles o las malezas resistentes, que se nos están manifestando en todos los lotes y que se nos complica un poco el manejo de las mismas en el cultivo de soja. Y al ser el número y la rentabilidad del cultivo muy buena, hay una intención de siembra mayor con respecto a otras campañas. Bien. Bueno, ¿cómo se vio también esta situación del maíz, digamos? ¿El productor empezó a cambiar sobre el maíz para hacer más rotación? O porque, digamos, suele ser mucho más caro el maíz que la soja, por ejemplo, y que el trigo, además, si bien desde otra campaña. Pero, ¿qué ha llevado del tema de los precios, sobre todo? Hablaste de rotación también. Bien, pero, ¿en qué más se basó el productor en esta región para ir avanzando un poco más sobre el maíz? Sí, básicamente es la rentabilidad. O sea, con el maíz, ¿qué estamos observando? Que en las últimas cuatro campañas, tenemos una estabilidad de rinde bastante alta. O sea, estamos promediando los 10.000 kilos por hectárea y por encima también. Y eso, acompañado de un buen precio, hace que la rentabilidad del cultivo sea superior a la de la soja de primera. Que, si bien tampoco tiene un mal precio, pero está bastante influenciada por las retenciones, ¿no es cierto?, que establece el gobierno. Se nos está complicando un poco, como decía anteriormente, el control de las malezas. Entonces, el productor ve esos dos aspectos. La rentabilidad del cultivo, un manejo un poco más, no fácil, pero más accesible para su esquema productivo. Y, bueno, esa combinación hace que aumente la superficie, no solo de maíz, sino también aumentó la superficie de trigo. Y eso tiene un, con un beneficio para los lotes. Porque, bueno, estamos incorporando rastrojo, estamos incorporando cobertura, estamos haciendo rotación de herbicidas, estamos incorporando fertilizantes. O sea, que estamos haciendo un manejo un poquito más sustentable, si se quiere, de lo que teníamos años atrás, donde el 80% de los lotes estaban sembrados solamente con soja de primera. Claro. Tema de malezas. ¿Qué problemas puede llegar a haber para esta campaña? ¿Y qué problemas se vio en el trigo? Si es que hubo algo, y algo que se ve asomando ahora en los barbechos que hay para los cultivos que se vienen. Sí. Generalmente, el trigo es un cultivo donde las malezas las tenemos bastante bien controladas. Además, la que más nos puede complicar generalmente en el cultivo es la aparición del raygras resistente al glifosato. Pero, bueno, tenemos algunas herramientas. Acá lo que hay que remarcar, Elías, siempre es la planificación y el monitoreo de los lotes. Hacer un seguimiento, ver, identificar las especies que están presentes, las especies que tuvimos el año pasado, cuál puede ser el banco de semillas, y hacer una planificación en base a eso, y esa planificación puede derivar tanto en el uso de herbicidas preemergente específico para esa maleza, como también en un laboreo del lote. O sea, no hay que descartar la parte del laboreo, porque hay situaciones en las cuales, bueno, debemos recurrir a ese tipo de labor o de metodología de control por la dificultad que presentan. Pero es fundamental monitoreo, planificación, identificar las especies que hay, y en base a eso decidir la mejor estrategia posible. ¿Es necesario en nuestra región el tema de análisis de suelo para ver cómo están en cuanto a los nutrientes? Siempre. Siempre el análisis de suelo es una herramienta que ayuda a saber cómo están nuestros lotes. Hoy la tecnología nos pone a disposición otras herramientas, como son las imágenes satelitales, los mapas de índice verde, que complementan el dato que nos arroja el análisis de suelo. Pero sí, el análisis de suelo, uno como ingeniero agrónomo lo sigue recomendando como una herramienta para saber dónde estamos parados, de dónde partimos. Notamos en los análisis que venimos realizando en los últimos años, alguna disminución en los valores de algunos nutrientes específicos, y eso nos sirve para prever algún problema, para prever alguna deficiencia que después se puede manifestar en el cultivo, y para tratar de solucionarlo. Muchas gracias Ricardo. ¿Y si quedó algo pendiente o alguna recomendación para los productores? No, gracias a ustedes por el espacio. Es un gusto siempre charlar con vos, Elías. Y bueno, la recomendación de siempre, caminar los lotes, monitorearlos, planificar, con esas tres cositas vamos a tener buenos resultados. Una última, ¿cuántos milímetros harían falta en esta semana? 15, 20 milímetros y ya largamos la siembra de maíz a fondo. Muchas gracias. No, por favor.